Este es el mejor canal de Federico Linschel. ¿Qué tal? Buen día amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Primero que todo me saco el sombrero para mis alumnos de 3º B, que son unos alumnos espectaculares que me cumplen con todas las actividades, me hacen todo genial y querían que los salude. Para ellos este saludo enorme. Bueno, hoy el tema en cuestión es experiencias multiculturales. Entonces, primero quiero aclarar que soy argentino, que la verdad que por mi país iría hasta el fin de todo. Pero me encanta hablar inglés y me gusta tener experiencias multiculturales. Te voy a contar algunas que tuve a lo largo de mi carrera educativa. Me acuerdo que hace más o menos 10 años, fueron unos alumnos norteamericanos a la escuela de Seiza donde siempre trabajé. Fueron por un tema de que querían promocionar su religión y demás. Y bueno, en aquella ocasión los habían dejado que se comuniquen con la escuela y los dejaron concurrir. Con esos alumnos hicimos un partido de fútbol con los chicos de la escuela que estuvo espectacular. Me acuerdo que no sabían que en mi escuela pocos hablaban inglés. Yo fui uno de los intercomunicadores, los hicimos todos amigos y nos gustó mucho. Otra experiencia muy linda que tuve. Cuando fui a Cataratas de Iguazú, les expliqué una excursión a unos canadienses en las ruinas de San Ignacio Miní. Unas ruinas guaraníes que habían hecho los jesuitas, que son espectaculares. Y como tampoco había intérpretes, se las pude explicar. Y me encantó. Me acuerdo que era una pareja, la señora desconfiaba, pensaba que yo les quería pedir dinero o algo parecido. Pero no, yo lo hice porque quería comunicarles lo lindo que tiene Argentina, explicarles, también demostrarles que los argentinos somos amables y que no nos interesa el dinero por explicar una excursión. Al contrario, lo hice con gusto. Y me acuerdo que les encantó. Siguiente. Ah, este último verano tuve una experiencia en Learn Spanish. Learn Spanish es un sitio de Facebook donde los que sabemos español y sabemos inglés podemos enseñar español. Me hice un montón de amigos. Entre ellos, mi amigo Franco, con el que me comunico siempre y a él le mando un gran saludo. También me hice un amigo de Kenia, amigos de España, amigos de todo el mundo. que, la verdad, son gente muy buena. Hablan todos cuatro o cinco idiomas. Yo hablo dos, pero ellos, la verdad, que son geniales. Bueno. Ah, otra experiencia que te quería contar. Una vez en las cataratas, me hice amigo de una alemana. Me hice amigo de una alemana. Veníamos hablando bien hasta que le pregunté el tema de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo que la señora hizo... Hablábamos en inglés, ¿no? Porque nuestra comunicación intermedia tenía que ser en inglés. Hizo así. O sea, la cara se le transfiguró. Te recomiendo algo. Si te haces amigo de un alemán, no les hable de la Segunda Guerra porque creo que la mayoría de ellos, de sus parientes, abuelos, tíos o lo que sea, estuvieron relacionados con esa guerra. Es un tema muy... Que les duele mucho. Y no conviene que si querés tener una buena relación con ellos, una buena comunicación durante todo el día, que les mencioné ese tema porque me parece que les afecta y mucho. Bueno. Después, me acuerdo cuando fui a Brasil, fui a Fodiguazú, que es cerquita de Argentina, pero me pareció que, por lo menos mi experiencia, fue que hacían todo muy rápido. Hablaban muy rápido. Hacían todo a gran velocidad, trabajaban mucho. Y esa fue la impresión que me quedó Brasil. Posiblemente sea muy distinto. Pero bueno, eso fue lo que me quedó. Por un lado de mi familia, tenemos muchos conocidos uruguayos. La verdad, son gente tranquila, muy razonadora. Mi experiencia con ellos es sensacional. Y son gente muy buena, la verdad. Excelente. Después, en mi barrio donde vivo, existe una gran comunidad boliviana. Gente muy trabajadora. Gente que estudia mucho, que trabaja mucho, que se están admirando por crecer. Construyen mucho. Y no tengo, no tengo la verdad que mucho, nada malo para decir acerca de ellos, sino al contrario. Bueno, y bueno, mi consejo es que si podés tener una experiencia multicultural, es educativo, te va a servir, y va a ser positivo. Siempre hay que tener prudencia, eso sí. Pero si manejas la prudencia, manejas la prudencia, te va a hacer ¡Pum! Para arriba. Para arriba, así. Ahora despedite vos. Bueno. Este ya fue el canal de papá, así que ¡Chau! ¡Chau! ¡Adiós, amigo!